Miren nada más, Leti Varela, próxima alcaldesa de Benito Juárez, que ya derrotó a los Paniaguados, aquí en Benito Juárez. Larga vida al pueblo de Benito Juárez, que va a rescatar al más grande presidente que ha tenido la historia. No puede ser que gobierne Benito Juárez los Paniaguados. Se van de la Benito Juárez, para que llegue la Cuarta Transformación. Larga vida al pueblo de Benito Juárez. Vamos a impulsar el ingreso ciudadano universal para apoyar a los que tienen de 57 a 60 años. Y vamos también, aunque nos apaguen las luces, vamos a seguir apoyando a nuestro pueblo. Vamos a echar a andar el programa Desde la Cuna, en el que apoyaremos a los niños que nazcan en sus primeros mil días de vida, con un apoyo del tamaño de mi beca para empezar. Y vamos a apoyar a los jóvenes universitarios, para que tengan una beca del transporte a todos los universitarios de escuelas públicas de esta ciudad. Amigos y amigas que tengan excelente día, mira lo que está sucediendo. La Cuarta Transformación entra a la casa de los Paniaguados en la Ciudad de México y se los chingan en segundos. Antes de poner la información, los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like. Dejen sus comentarios y vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Porque es impresionante como la Cuarta Transformación entra a la casa del Lobo y se los chingan en segundos a los Paniaguados. Fernández Noroña acabó con toda esa bola de pandilleros y pone a sudar a Santiago Taboada con impresionante mensaje que manda al pueblo de México. Y vamos a ver cómo Clara Brugada pone nervioso también al paneaguado de Santiago Taboada con esto que informó al pueblo de México. Vamos rápidamente a ver qué es lo que están diciendo Fernández Noroña y cómo entraron, amigos, la Cuarta Transformación a la casa de los Paniaguados. Vamos a escuchar. Buenas tardes y compañeros de Benito Juárez, para mí es un honor estar con semejantes mujerones. Miren nada más. Leti Varela, próxima alcaldesa de Benito Juárez, que ya derrotó a los Paniaguados aquí en Benito Juárez. La próxima jefa de gobierno de la Ciudad de México, que ni se hagan ilusiones, va a gobernar la capital del país, Clara Brugada Molina. Permítanme un segundo, Citlaly Hernández, secretaria general, compañera extraordinaria y una espléndida fiscal y ahora candidata, senadora y próxima senadora Ernestina Godoy. Hoy, y hago un paréntesis, permítanme así la presentación. Ayer, la candidata del Frente Guango de Derecha, se reunió con Cid Ibanamex y salió a decir que en una encuesta de Cid Ibanamex, ya iba arriba de la próxima Presidente de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Y hoy, la jornada, me la hubiera traído aquí, hoy la jornada dice, Claudia ganó, Xochitl miente. Y adelanta lo que van a ser las ocho columnas del próximo lunes 3 de junio, que va a decir, Claudia ganó, Xochitl perdió. Y con el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo, es el triunfo del pueblo de México. Porque como bien lo dijo, de manera, qué forma más brillante de cerrar el debate de nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo, que dijo, la parafraseo, el 2 de junio, nos jugamos en una jornada el presente y el futuro de la patria. Y estamos todas las personas convocadas a votar. Nadie puede quedarse sin votar el 2 de junio. La patria nos convoca, el pueblo nos está diciendo que no hay más que dos caminos. La transformación o la corrupción. La verdad o la mentira. El patriotismo o el entreguismo. La enorme preparación, capacidad de trabajo, capacidad intelectual, amor al pueblo. Lo entrega esa gira impresionante que trae nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. O lo bofo de la campaña del Frente Guango de Derecha. Ahora sí que como dicen en el boxeo, gramo por gramo la mejor persona para presidir la república es Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello cierro, cierro con una noticia que sí quiero comentar aquí. Ayer nos reunimos con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, y la Presidente, magistrada Presidente, y los magistrados del Tribunal, mataron la intriga a pregunta de Karen Castrejón, dirigente del Verde, de que no iba a haber quórum para calificar la elección, porque hay cinco magistrados y se necesitan seis, y los magistrados del Tribunal dijeron, cena o no cena, no nos vamos a dejar doblar, y vamos a ser garantes de que se respete la decisión en las urnas del Pueblo de México el próximo 2 de junio, y va a haber quórum para calificar la elección. Así es que en México manda el Pueblo de México, y el 2 de junio los paniaguados con los periodistas se van al basurero del de historia, del del nunca deben salir, jamás. Larga vida al compañero Presidente López Obrador. Larga vida a nuestra lideresa Claudia Sheinbaum Pardo, y a la próxima Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y por supuesto a nuestra alcaldesa Leticia Varela. Larga vida al pueblo de Benito Juárez, que va a rescatar al más grande presidente que ha tenido la historia. No puede ser que gobierne Benito Juárez los paniaguados. Se van de la Benito Juárez, para que llegue la Cuarta Transformación. Larga vida al pueblo de Benito Juárez, y larga vida al irredento y rebelde pueblo de México. Un abrazo compañeras y compañeros. Fernández Noroña, señoras y señores. Ahora vamos a escuchar a quien con su apoyo, con su voto muy pronto, aquí va a tener su oficina. Ella en territorio, pero si la quiere ver, aquí la va a encontrar. Ella es la próxima alcaldesa en Benito Juárez, y está con ustedes. Recibamos a Leti Varela. ¡Alcaldesa! 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 Muchas gracias. ¡Benito Juárez! Gracias por su cariño, y gracias por ayudarnos a sacar a estos corruptos de Benito Juárez. ¡Gracias! ¡Bienvenida doctora Claudia Sheinbaum a Benito Juárez! ¡Bienvenida! ¡Bienvenida Clara Brugada a Benito Juárez! ¡Y bienvenidas y bienvenidos compañeras y compañeros, vecinos y amigos y amigas! Muchas gracias por estar aquí. Muchos ven a Benito Juárez como el epicentro de la corrupción. Tristemente, no se equivocan. Hoy nos gobiernan unos pillos disfrazados de servidores públicos, que lo único que han hecho es enriquecerse. Por eso, 17 están en la cárcel, entre ellos un exdelegado y hasta el hermano del candidato del panista, Luis Mentiras. Ellos que quieren continuar en nuestra alcaldía y desesperados porque les vamos ganando. Que nos escuchen fuerte y claro. ¡Les vamos ganando en Benito Juárez! ¡Bienvenida! Esta triste historia de corrupción y escándalos ya la conocemos todas y todos. Por eso voy a concentrarme en la transformación que concretaremos en Benito Juárez. ¿Qué les he ofrecido a mis vecinas y a mis vecinos? Un gobierno honesto, un gobierno eficiente, un gobierno que brinde seguridad total, espacios deportivos y abiertos, pero sin cuota, gratuitos. Un gobierno que atienda las peticiones de las y de los vecinos en 72 horas. Un gobierno que sí va a resolver. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues muy fácil. Claro, de la mano de la próxima presidenta de este país, Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto, de la mano de nuestra próxima jefa de gobierno, Clara Brugada. Muchas gracias. Y por supuesto, ya quedamos que las mujeres y una servidora vamos a atender a las y a los vecinos de esta alcaldía. Ninguna obra sin aval vecinal. Ninguna obra que no los vecinos la autoricen. Y ningún funcionario condicionará apoyos. Ninguna extorsión. Más. Se terminó la época de los moches aquí en Benito Juárez. Como alcaldesa honesta, sepultaré 24 años de corrupción panista para dar paso a un gobierno transparente y cumplidor. Doctora Claudia Sheinbaum es tiempo de mujeres. Doña Clara Brugada será tiempo de mujeres. Por eso votemos todo Morena, todo PT y todo Verde Ecologista. ¡Viva Morena! ¡Viva! ¡Viva Benito Juárez! ¡Viva! ¡Viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Viva! ¡Viva Claudia Sheinbaum! ¡Viva! ¡Viva Clara Brugada! ¡Viva! Gracias, gracias por todo su cariño. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Viva Leti Varela! Ahora, compañeras y compañeros, vamos a recibir el mensaje, un mensaje muy significativo, porque es desde Benito Juárez para toda la ciudad, nuestra próxima jefa de gobierno, con ustedes, ¡Clara Brugada! ¡Viva! ¡Viva el pueblo maravilloso de la Benito Juárez! ¡Viva! ¡Viva la ciudad de México! ¡Viva! Y estamos contentos porque estamos en el corazón de esta alcaldía que vamos a recuperar el 2 de junio. ¡Viva! Aquí está con nosotros la próxima presidenta de la República. Y venimos aquí a comprometernos con ustedes, a decirles desde este lugar, a decirle a Santiago Tahuada que va a perder las elecciones y que vamos a ganar la Ciudad de México. Y ellos lo saben, ya saben que eso va a suceder. Y por eso han estado cometiendo actos de desesperación. Y también están utilizando mecanismos ilegales para tratar de avanzar. Pero ni yendo a bailar a Chalma va a ganar Santiago Tahuada, la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque esta ciudad quiere ser, quiere seguir siendo una ciudad democrática. No queremos que la corrupción llegue a la Ciudad de México y el cártel inmobiliario y el cártel inmobiliario y su corrupción quedarán enterrados el 2 de junio. Y aquí está el pueblo, digno, valiente, que va a votar el 2 de junio. Miren ustedes, empezamos esta campaña ganando y la estamos cerrando, ganando también. Nada de que ya iban y que nos iban a alcanzar y que ya mero, no. Quedan 10 días de campaña, menos días de campaña. Quedan 10 días para la elección. Y lo que no lograron en estos meses, no lo van a lograr en días. Así que estamos contentas y contentos porque esta Ciudad de México va a ratificar, va nuevamente a ser progresista el voto de la ciudad, va a votar por la honestidad y la esperanza. Esta ciudad va a salir con alegría y entusiasmo a decir no a la corrupción y a decir sí a la honestidad, a decir no al cártel inmobiliario y decir sí al desarrollo, a la prosperidad, con bienestar. Así que en esta gran alcaldía vamos a continuar trabajando. Miren ustedes, vamos a trabajar para que haya más seguridad. Para decirles a los que viven en la Benito Juárez que vamos a hacer un gran trabajo para que la Benito Juárez deje de ser la cuarta alcaldía con más inseguridad en la Ciudad de México y no como ellos tratan de vender otra cosa, de presumir con sombrero ajeno. Y aquí lo decimos claramente, el trabajo de seguridad ha sido del gobierno de la ciudad que encabezó Claudia Sheinbaum. Y que han tratado de presumir con sombrero ajeno, han tratado de decir que los mejores logros se deben a ellos y no es así, no es así. Así que estamos acá para decirles que más seguridad, más agua, el mejor proyecto de movilidad, porque aquí en la Ciudad de México dejó resultados exitosos, Claudia Sheinbaum. Y ahora nos toca darle continuidad a esos resultados, continuar con el legado de Claudia Sheinbaum, como ella continuará con el legado de Andrés Manuel López Obrador. Esa es la gran tarea, gobernar con honestidad y con compromiso a nuestro pueblo. Así que el mejor proyecto de movilidad significa invertir en el metro, en el corazón de la movilidad de esta ciudad. Vamos a invertir para que año con año sigamos renovando las líneas del metro, con el apoyo de Claudia como presidenta. En seis años calculamos que tendríamos uno de los mejores metros del mundo. Y ojo, vamos a continuar con el programa, con el subsidio más importante de esta ciudad, que es al metro. Al metro, aquí lo decimos, no va a haber aumento a la tarifa del metro como pretenden hacerlo esos contrincantes que quieren inmediatamente hacer que el metro crezca en su tarifa. Lo decimos aquí, no al tarifazo del metro y eso el 2 de junio va a estar presente, porque cualquier aumento a la tarifa del metro es un golpe al estómago de nuestro pueblo. Y este gobierno tiene 14 mil millones de pesos subsidiando la tarifa del metro y apoyando a nuestro pueblo. Así tenemos también muchas obras de movilidad. Vamos a construir cinco líneas de cablebus, de la mano de nuestra presidenta. Fíjense, en esta ciudad ya tenemos uno de los mejores metros del mundo, el cablebus. Y además es también un ícono del gobierno de Claudia Sheinbaum, que con ella se logró transformar la movilidad de esta ciudad. Vamos a invertir en electromovilidad, vamos a invertir en más metrobús, vamos a hacer 300 kilómetros de ciclovía y vamos a hacer de la Ciudad de México una de las mejores ciudades con más movilidad sustentable. Vamos a invertir en nuestras escuelas públicas y vamos a crecer en los programas sociales. Mientras ellos quieren recortar los programas sociales, nosotros vamos a acrecentarlos, porque los gobiernos de la Cuarta Transformación devolvemos los impuestos del pueblo en obras, acciones, servicios y programas sociales. Miren, vamos a acrecentar, vamos a ampliar la pensión de adultos mayores de 60 a 64 años de edad. Vamos a impulsar el ingreso ciudadano universal para apoyar a los que tienen de 57 a 60 años. Y vamos también, aunque nos apaguen las luces, vamos a seguir apoyando a nuestro pueblo. Vamos a echar a andar el programa desde la cuna en el que apoyaremos a los niños que nazcan en sus primeros mil días de vida con un apoyo del tamaño de mi beca para empezar. Y vamos a apoyar a los jóvenes universitarios para que tengan una beca del transporte a todos los universitarios de escuelas públicas de esta ciudad. Y vamos a echar a andar el programa de vivienda social más importante. Apoyo a los que no tienen vivienda. Apoyo al mejoramiento de vivienda. Apoyo a nuestros jóvenes con el programa de vivienda en renta con opción a compra. Y vamos, vamos a hacer que los jóvenes de secundaria no tengan que presentar un examen para entrar a la preparatoria. Que se respeten sus derechos, que se elimine el Comipens y vamos a construir tantas preparatorias y universidades como sean necesarias. Vamos a ser de esta ciudad la capital de la política social. Vamos a gobernar con honestidad, con los valores de la Cuarta Transformación. No mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Bueno amigos, si les gustó toda esta información compártan en sus redes sociales active la campanita de notificaciones y regálenos un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima Adiós